A pesar de la llegada de Vinicius, da la sensación de que el Real Madrid corre un gran riesgo sin fichar a otro atacante de peso, luego de la marcha de Cristiano y de la última e inestable temporada de Karim Benzema y Gareth Bale. Sin embargo, Florentino puede callar todas las bocas en apenas unos días. El Paris Saint-Germain se encuentra a la espera de una posible sanción de la UEFA por violar las normas del juego limpio financiero, y eso significaría probablemente tener que vender a una gran estrella a precio de ganga para equilibrar sus números. ¿Quiénes se irían, Neymar o Mbappé? Futbolistas que pudieran ser contratados por unos 150 millones de euros. Esta investigación fue reabierta tras una petición de la Federación Española de Fútbol y analizando el panorama de los grandes clubes en Europa, el Real Madrid aparece como el gran posible destino de la estrella que decidan venderla. Neymar o Mbappé, la liga puede ganar un gran crack y el Madrid dar un golpe de efecto que lo vuelva a colocar a la misma altura del Barça para pelear por el título de campeón de España.